Las autoridades estatales esperan la inscripción de unos 200 jóvenes al Premio Michoacano de la Juventud a entregarse el próximo 13 de septiembre. Fanny Arreola, directora del Instituto de la Juventud Michoacana, informó que el objetivo de la entrega de la máxima presea a los jóvenes es reconocer la trayectoria de estos y motivarlos a emprender proyectos que generen desarrollo para sus comunidades y municipios. Es reconocer, dijo, el talento de aquellos más destacados. Por ello, los jóvenes que participen lo podrán hacer en seis categorías, entre las que destacan el emprendimiento, medio ambiente y derechos humanos. En conferencia de prensa informó que podrán a partir de ahora inscribirse jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y los ganadores serán acreedores a un premio de 22 mil pesos, medalla y diploma. El Premio Michoacano a la Juventud lo entregará el gobernador Silvano Aureoles el próximo 13 de septiembre. Para mayores informes pueden acudir al Instituto Michoacano de la Juventud. Yasmin Ferreira, Respuesta.